saludos dejeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí en altersfer con las cartas nuevas que van a venir y vamos a por ellas no vamos a darle cañita que deciros que ya el día 26 va a haber un mantenimiento así que tenemos la expansión por 27 una semana en una semana estamos ya jugando con las cartas nuevas en navidad empezamos con tal puerta del mundo coste 9 ataque 2 defensa 2 dimensional preludio invoca combatientes artefactos diferentes entre sí al azar de tu mazo hasta que tu lado del tablero esté lleno atajo 2 si lo comandante enemigo con dos o menos puntos de defensa agrega un gol en defensivo y un gol en ofensivo a tu mazo como podéis ver esta carta como atajo es bastante buena vale podemos por dos exiliar un enemigo con dos menos puntos de defensa que está muy bien y a la vez agregamos un gol en ofensivo y defensivo que no son malas cartas un 3-3 con embestida y un 3-3 con guardia por dos pero es que además si la carta tú consigues llegar hasta late lo bueno que tiene lo bueno que tienes que ya como carta para este meta juego tan rápido te viene bien no porque un real móvil pero es que para el late preludio invoca combatientes artefactos diferentes entre sí al azar de tu mazo hasta que tu lado del tablero esté lleno y va a sacar artefactos va a llenar mesa con una especie de arturo y te saca los artefactos del mazo está muy bien yo creo que está bastante bien eso no te llena la mesa jugarla en un mazo de dimensional además os recuerdo que los mazos de dimensional lo bueno que tienen es que si tienes que llegar a turno 9 pero como va recuperando pp gracias a deuses máquina y gracias al amuleto de los artefactos tú puedes empezar a tirar artefactos recuperar 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 volver a llegar hasta 9 y tiraste al no es inviable hacer eso así que yo la veo cartas muy buena una dorada muy buena y sobre todo por eso por el atajo por el atajo ya es jugable ya no puede decir que sólo un coste 9 y no vale a coste 9 estaba morir antes no te preocupes la usas como hechizo en un mazo de mi range de artefactos que donde se va a utilizar y está genial pero pero es que luego tienes añadido la pausa como coste 9 y en la mesa que está muy bien me parece la carta bastante equilibrada tiene un coste alto imaginaros que estaba fuese un coste 6 o 7 la habilidad estaría rotísima pero no a ser un coste 9 ya no es tan importante no que ya en la mesa ya un turno 9 de la partida está bastante decidida pero es que si no llega eso la puedo usar como hechizo y está muy muy bien así que teal está estupendo esta carta me gusta mucho doncella espíritu dracónico costa 3 ataque 2 defensa 2 resta 1 de cualquier daño inflito de este combatiente preludio agrega un dragón glacial a tu mano el dragón glacial a tu mano por 7 era un 5-5 que cuando entraba haces daño a todos no un puto daño a todos tiene sinergia con lo de los dragones limpia área activa cada vez que reciben daño hacen efecto pero es que por 3 1 2 2 con la que pueda activar sinergia de forma infinita entre comillas no porque cada clase 1 de daño no le hace daño pero la sinergia se va a activar sí que lo puede hacer varias veces y eso está muy bien yo creo que una carta muy buena en ese sentido yo creo que se va a utilizar porque va a pasar unas barbaridades jugarla usar varios activadores no se daña está bastante bastante bien me gusta la carta y tampoco la veo desequilibrada y luego aparte te va a dar esa carta extra así que encima ha generado un valor extra que luego más adelante lo podrá utilizar o no pero si seguramente lo utilizará porque como ya sabéis los dragones rampean mucho y si un coste 7 tampoco es tan caro y lo puedo utilizar sin problemas bastante buena esta carta de danza y espíritu de armónico conejo mago coste 2 ataques 3 defensa 1 preludio invoca una esencia de la tierra si no hay símbolo de tierra aliado en juego invoca un símbolo de tierra x2 y un bichito muy parecido a una carta que había antes que era un 2-2 que creo que sí creo que hay un 2-2 x2 que te ponía un símbolo de tierra puesto entre uno que te pone un símbolo de tierra si no hay símbolos de tierra no me gusta que sea un 3-1 porque tiene un 1 de vida y hace que se pueda tragar con bichitos de 1 de ataque incluso que se puede matar con misiles mágicos y cosas así las es peor pero bueno te va poniendo ese símbolo de tierra el primero recordad así que no voy a poner símbolos de tierra en el 1 si tenéis este conejo mago en la mano y supongo que está bien otra carta de poner símbolos de tierra mazo de símbolos de tierra no es que sea el mejor ahora mismo pero como no hay muchas cartas de símbolos de tierra para una carta más y pone un símbolo de tierra de forma gratis no tenga que hacer nada nada más que lo pone directamente en juego no lo pone en la mesa me gusta me gusta bastante para mazo de símbolos de tierra fuera de ahí no tiene cabida y se mete porque es que no hay muchas más cartas vale hablando de rotación ilimitado esto no creo que se use nunca pero en rotación como hay poquitas cartas de símbolos de tierra se utilizará quien quiera montar su mazo de símbolos de tierra que ahora mismo no creo que sea lo mejor y eso que le van a sacar varias cartas pero yo creo que el arquetipo no va a seguir sigue va a seguir siendo mal y yo como ahora cinco escritora de manaria por tres son tres dos de manaria última voluntad de una defensa manera humano también está bastante bien en una carta maria cuando otra matan te da otra carta manaria perfecto para mazo de manaria última voluntad evolucionada haré una harta secreta de manaria de tu mano pero con la evolución no gana nada no gana ataque y defensa y mejora algo de hechizo vale un hechizo mejor a un hechizo que por tres con un 3-3 hace 3 de daño bueno por cinco cuando lo reduces vale 3 pero es una carta que yo la veo buena pero la evolución no le merece casi la pena quizás alguna vaga la evolución hasta la necesitan mucho esa evolución porque te están presionando un montón pero es que yo la jugaría y nunca la evolucionaría o casi nunca prefiero para evolucionar es mucho mejor el 23 que hay ahora con guardia que te da un hechizo de manaria e infinitamente mejor y ésta la puedas jugar la puede meter en el mazo y yo nunca la evolucionaría creo que evolucionarla un error está gastando una evolución que suele ser muy buena para cambiar una carta por otra porque no es que te dé dos cartas con la evolución como mira creo que de manera que la juega te da una carta la evolución hasta otra carta es así no al evolucionar ésta siempre te va a dar una solo entonces es buena carta pero la evolución no me convence yo la jugaría en un mouse de madria pero nunca la evolucionaría pullet demonio de un ala vampírico guardado un 2-2 preludio un combatiente de clase vampírico de tu humano obtiene más uno más cero evolución los combatientes de clase vampírico de tu mano obtiene más uno más cero pues carta que pinta para agro no o venganza e incluso potenciarte los bichos con asaltos y después jugar unas pocas de estas a pegar más con esos bichos con asaltos ahora vais a ver que hay más sinergia con esta habilidad que no sólo son bichos con asaltos pero lo que te viene a la cabeza de eso no bichos con asaltos emboscadas sobre todo pues las va dando ataque y como daño directo sobre todo los de asaltos emboscadas pueden llegar a matarlo de alguna forma pues es como ganar daño en sí que en vez es como un 2-2 que hace uno de daño realmente eso al final pero vais a ver ahora que hay alguna cartilla más y esa sinergia pues tiene un poquito más de gracia salomé para la carta yo mencionaba por 5-1-2-5 preludio en fin de x de daño a un combatiente enemigo y restaura aquí defensa a tu líder x es igual a los puntos de ataque de este combatiente pues eso le aumenta el ataque y te cura mucho y hace mucho daño está bastante bien en lo de salomé porque ya te dice oye vampirico vamos a intentar hacer un mazo de control de vampirico pues vamos a dar esto y ese mazo de control aparte eso es lo de dar más ataques también te va a poder salir para rematar con bichos con asaltos ya ya estás pensando un mazo de control venganza mezcla cosa nueva algo diferente no sé qué va a salir si va a salir nada presupongo que el mazo del murciélago gigante va a seguir siendo el mejor pero está bien tener más opciones no por a mí me gusta salomé yo creo que sigue buena carta hace daño te cura me parece una carta bastante decente la legendaria nueva también te cura y hace daño a ver si sale un arquetipo de control guapo en rotación y no hay sólo un murciélago gigante un vampirico se puede jugar más cosas no estaría bien pues fur fur otra carta de vampirico por 3-1-2-3 prelude un combatiente de clase vampirico de tu mano obtiene más damasero más ataque lo mismo que dicho antes sinergia de subir al ataque mejora a los bichos con asaltos y mejora a los bichos que activen esta habilidad no está mal si consigue montar un mazo en el que esta habilidad sea viable pues no está mal fuera de eso no sé más agro simplemente si simplemente para bajar bichos más con ataque directamente también puede ser lo mismo no hay que complicarse la vida un mazo agro con bichitos muy baratos llenar mucho mesa y como te los vas bufando pega más fuerte también puede ser así tampoco hay que irse a un mazo así más controleros asaltos quizás en modo simple de un mazo en plan murciélago los abisitos pequeñitos tenemos ataque y te mato lo mismo funciona habrá que ver habrá que ver con esta expansión me gustaría probar y a ver qué cositas se puede hacer fanático del silencio por 4-1-2-4 con golpe letal me parece una carta de arena es que tiene golpe letal y que si normalmente con los ataques que suelen tener las cartas suelen matar las cartas del rival tener ataque infinito de que le sirve si fuese un 0-6 sería incluso mejor sería mucho mejor y ya han sacado por ahí una carta que era un 0-2 con golpe letal la sinergia de los golpes letales es otra cosa que se puede llegar a la carta por ahí que hacía daba más vida los bichos con golpe letal mazo de nigromante con golpe letal quizás un arquetipo nuevo así un poquito me me con gol para tal puede que se va para eso fuera de eso no le veo carta de arena o el arquetipo meme con cartas con gol para tal es el único que le ve esta carta centauros chamán por 5-1-4-5 rito de tierra la tiene más una más seria y poder de embestida no me parece muy buena al menos activa el rito de tierra que haría montarte el mazo de rito de tierra tiene una carta más lo que he dicho antes el mazo de rito de tierra le están metiendo cartas pero es que yo no las veo es que quizás cuando estén todas juntas se pueda montar algo la carta en principia no es mala del todo vale porque es una embestida tiene cinco ataques con ese de tierra puede matar casi cualquier cosa se va a quedar vivo normalmente pero no sé no sé es que no es que determinada de las cartas que sacan de rito de tierra y es como que le falte algo quizás que el resto de cartas son muy fuertes y que compara y es que es manaria son infinitamente mejores es más barato en todos los sentidos porque lo jugaréis no lo sé no está mal la carta pero no me convence diábolos agito clase vampírico legendaria 4-2 con embestida este combatiente no puede ser destruido con hechizos ni efectos como elixena vale lo podéis hacer daño con hechizos y efectos pero no lo podéis destruir si lo podéis exiliar y si lo podéis transformar preludio obtiene más 0-x x igual a número de veces que tu líder ha recibido daño en tu turno durante la partida con evolución ganar más al ataque de la vida que decía esta carta pues carta para mejorar el arquetipo de murciélos gigantes no sé si no hace falta realmente yo creo que no pero mejor ese arquetipo es un bicho molesto no juega imaginaros que tiene 5 tachos 5 veces daño un 4-6 con embestida o un 4-7 con embestida mata algo está en mesa es molesto lo tiene que limpiar rival no está mal pero que en turno 5 ya tiene la carta que hace daño en área y me parece muchísimo mejor que también sirve como remover va a meter esto en el mazo va a meter más costes 5 tú lo que quieres costes baratitos que den robo y que dan daño esto no aporta nada es molesto sí pero que aporta está hecho para ese mazo pero como hay cartas tan rotas como van a rey esto es que esto es de risa que esta carta está bien es una carta buena pero es que yo creo que no le hace falta el mazo el mazo ya es suficientemente bueno lo mismo se nos prueba un poquito hecho de que se quede en mesa no está mal porque puede llegar a tener mucha vida no de mucho por ella el diabolo sagito yo no recomendaría craftearla si las típicas en primera semana todo el mundo empieza a meter en el mazo o si vamos a probar la más probarla de la que está pasando otra semana la gente deja usarla y has perdido un montón de viales yo no recomiendo craftear esta carta si queréis jugar el murcielos gigante no creo que haga falta pero supongo que otra opción más para el mazo que realmente no le hace falta porque ya es muy bueno y ya está que decir una opción más que no mejora el mazo mucho pero alternativa demonio del pacto claro la carta anterior legendaria y luego ves esto vale un punto más a un cinco cinco pero el último roba tres cartas última voluntad infligate la notulidad ves esto roba tres cartas por 6 y bueno un bicho y esa perdona una legendaria esto es mejor es que esto es que esto de no es y debe ser la legendaria porque me alegro de ser porque va a ser mucho más económica bueno me alegro de caminar pero me parece una carta muy buena es que por 6 robas tres cartas y encima no es un 3-3 un 2-4 no es que es un 5-5 que con evo un 7-7 y que sí que te hace daño pero esto para el mazo actual de vampiricon esto lo juega en turno 6 deja un 5-5 en mesa te da tres cartas y si no tenías ya la forma de continuar el turno o acabar la partida en turno 7-8 ya que son tres cartas que con esas tres cartas es que va a tener lo que te faltaba en la mano y es que un 5-5 que lo tienen que eliminar me parece muy buena me parece una carta demasiado buena porque roba tres cartas no entiendo por qué roba tres cartas podrá robar dos y ya se diría jugable otras tres cartas y el daño que lo hace cuando mueres y que te lo tienen que matar para que te haga daño no entiendo nada esta carta me parece que está pasada me parece que está pasada porque por 6 robo tres cartas y un 5-5 perdón robo tres cartas yo me indigno con esta carta me parece que roba demasiado a ver si está mal traducida o algo decídmelo os parece buena os parece normal esto de monedal paz que me parece que está pasada me parece pasada y esta sí que se va a meter pero en todos los mazos vampíricos me incluso hasta yo es que no me di a estar en un mazo agro fíjate tú porque es un buen bicho de otras cartas me parece buenísima pero vamos en el mazo del murciélago gigante me parece increíble es que tú la juegas en turno 6 espérate que me faltaban cosas para ganar la partida venga tres cartas y ahora ya tengo el murciélago gigante uy qué bien he robado tres cartas me parece muy buena muy muy buena efémera ángel espadachín por dos un 3-1 preludio obtiene poder de embestida si no hay otros combatentes aliados en el juego me parece perfecto un removal para todo el mundo en neutral y para mazos controlados o lento es muy buena porque tú la tiras por limpia en mesa pero es que encima con la evolución si sigue estando sola gana 1-2-2 y haya un 5-3 evolución o sea un 7-5 por 2 es brutal como removal es si algo que hace 7 de daño por 2 es una bestialidad que sí que está gastando una evolución pero es que se puede quedar un 7-1 un 7-2 en mesa perfectamente y pensas que te siguen quedando pepés si tú esto lo juegas la primera carta la evoluciona limpia algo gigante y el resto del turno pasa otras cosas me parece muy buena no digo que se vaya a matar todos los mazos porque eso una carta defensiva pero cualquier mazo que tenga un poco de mazo defensivo que sea un poco de control lo va a querer matar y encima es neutral me parece muy buena carta en general no creo que esté pasada porque a una carta reactiva las cartas reactivas para que estén pasadas es más difícil pero me parece muy muy buena carta en general además está el dibujo muy chulo testigo de la muerte migromante coste 8 un 6-6 con emboscada me recuerdo una especie de silva por eso de que a un coste alto con emboscada atajo 2 robo una carta si usa funeral roba dos cartas en vez de comer me parece buenísimo por 2 robo dos cartas es que te está quitando una carta en la mano bueno pues a los mazos de reanimación le viene está bien pero esta carta de coste alto no la voy a jugar ahora con funeral y robo dos cartas perfecto esto lo va a llevar los mazos enigromante si o lo van a llevar porque roba dos cartas por dado yo creo que sí que lo llevan yo creo que les compensa no sólo lo van a llevar los mazos de reanimación y además un 6-6 con emboscada en un mazo enigromante que tiene que tiene a ferry tu estropejo en turno 9 lo dejas ahí con emboscada y el siguiente turno juega a ferry y pega 3 veces son 18 de daño sin darle más sin darle más ataque 18 de daño también está bastante bien y hay por ahí una momia que pegaba con asalto yo no sé pero el mazo enigromante puede que puede que cambie incluso creo que arcus va a seguir llevando a los todos los mazos enigromante pero puede que sea todavía más peligroso puede que llegue a dar miedo carta bastante buena para mi gusto espasos solipsista hechizo neutral coste 5 si un combatente aliado evoluciona y hay un combatente aliado en juego cambia el costo de esta carta a 3 destruye un combatente cuando muere tu enemigo me parece una carta muy buena me parece la típica carta que mete en un mazo en mi range como por ejemplo un imperial o nigromante porque son mazos que suelen poblar mucho mesa entonces es muy fácil que cumplan esta condición y por 3 destruir un combatiente o amuleto es bestial bestial hechizo bestial yo creo que incluso puede que sustituya a esa espada de serafín de costa 2 yo creo que sí porque paga uno más en algunos mazos en otros mazos que la condición de la evolución y el bicho sean más difíciles por ejemplo en predical creo que es más complicado hacer eso quizás si sigan usando espada de serafín pero en otros mazos como imperial ni range o nigromante ni range o incluso dimensional ni range eso de evolucionar y tener el bicho en mesa es bastante común y puede que estamos incluso mazos o al forestal me parece un hechizo muy bueno muy muy bueno posesión maléfica coste 2 implica 2 de daño a un combatiente enemigo invoca un fantasma un removal los típicos removal vale pues esta vez le toca a nigromante que hacen 3 por 2 hace 3 pero es que este no hace 3 hace 2 y 1 entonces en cierto sentido es mejor y peor casi siempre va a ser mejor pero a veces si hay un bicho con guardia y tú quieres matar al otro bicho y tiene 3 de vida pues no vas a poder no vas a tener que ir a por el bicho con guardia seguramente si tiene 3 de vida pero en otros escenarios puede matar 1 2 2 y 1 1 1 y eso también está muy bien así que me parece un ramal muy bueno para nigromante y yo creo que lo van a empezar a usar prontito prontito me parece muy muy bueno el mazo de nigromante mi range va a decir este ramal para mí y yo creo que lo van a utilizar y lo misma traficante de armas imperial soldado coste 3 1 2 3 preludio descarta una carta de tu mano agrega desde tu mazo a tu mano un hechizo o amuleto al azar un tutor es muy muy buena si va a poder buscarte el hechizo o amuleto que tú quieras si solamente eso es copia de eso que es lo que se suele hacer y mucha gente me ha dicho de espartaco robarte la carta que te descarta la mano entera y roba el número de la carta en el facecam o bueno no me acuerdo como se llama pues te robas esa carta y es buenísima no se me hace espartaco porque es un tutor yo lo diré siempre las cartas que te buscan una carta específica esta no es específica no es buscar esta carta sino busca un amuleto un hechizo vale pues yo me construyo un mazo normalmente imperiales no llevan amuleto y hechizo meto el amuleto y el hechizo que yo quiero y me lo busca y lo misma y me ayuda a ganar la partida me parece muy buena da mucho juego mazo con combos ya elaborados me gusta mucho me gusta muchísimo y entrando con esta mecánica si esta carta es descartada inflige un daño en combate enemigo al azar vale porque en la carta anterior decía descarte una carta de tu mano pues esta es para que combinen te la descarta y al descartarla hace algo simplemente por descartarla es curioso la carta no es buena por 7 un 5-5 siempre un daño en combate enemigo al azar 4 veces son bastante malos por 7 pero si lo llevan un mazo con esa sinergia está bien no me parece suficiente vale simplemente vamos a meter una carta más con esa sinergia pero a mí no me parece buena no me parece buena y no creo que un mazo que utilice esa sinergia no creo ni que se la llegue porque el bicho es malo tendrían que sacar muchísimas cartas para descartar y hacer cosas para que esto compensara o montar un mazo muy muy que descarte mucho 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 entonces puede que compense pero no me gusta la carta vale me parece en marilla de arena quizás fanática de la piedad 2-2 por 2 última voluntad recta malos 2-0 a un combate de enemigo al azar última voluntad a la evolución igual carta muy curiosa intentar matar esa mecánica de quitar fuerza hasta el final de turno apuesta quita fuerza siempre y eso ya hace más y ya la hace buena porque si tú la juegas en inferioridad numérica el rival va a tener dos bichos y ya no te puede tradear porque si te la tradea y uno muere el otro pierde ataque ya juegas con ese juego mental no te juego esto ahora te esfuerzo por ejemplo el juego un bicho y te respondo con este bicho tienes que matarlo no me puede ir a la cara porque sabes que si este bicho lo controlo yo lo voy a hacer contra el tuyo y le voy a quitar ataque al otro curiosa yo creo que está lo dije ya el vídeo pasado intentando crear o que aparezca un mazo de control de forestal y esta carta va para mazo de control de forestal y el mazo de control de forestal yo creo que va a y que va a ser un mazo muy muy bueno y muy muy caro bueno muy muy caro y muy muy bueno no lo sé pero muy muy caro va a ser aunque esta va a ser más barredita esta carta está bastante bien para un tipo de control hernesta traficante de magia imperial 1 2 2 por 2 preludio descarta una carta de tu mano robo una carta perfecto sigla y me quito una carta de coste alto con una carta que me sirva ahora o no por la ayuda de cojo una carta que me sirva ahora o para mazo de espartacu mazo de espartacu por supuesto todas las cartas para mazo de espartacu son bienvenida me parece una cara muy muy decente equilibrada calamidad durmiente por 3 1 2 3 con guardia rito de tierra obtiene más 2 más 0 se convirtió en un 4 3 aumento 8 inflige x de daño a todos los enemigos líder y combatientes x igual los puntos de ataque de este combatiente más cartas para el rito de tierra ya tenemos el golem que sacaron esta carta la verdad que se puede empezar a montar en algún mazo chulo pero me está me parece a mí que para montar este mazo va a tener que craftear tantas cartas únicas de rito de tierra legendaria que no va a ser un mazo jugado porque me parece que no va a ser un mazo tan bueno como para gastar tantos viales entonces no va a ser popular y va a seguir igual eso es lo que yo pienso vale puede que me equivoque pero es que veo que esto es una habilidad muy buena pero en turno 8 estás limpiando la mesa quizás en turno 8 un poco lento quizás un 4-3 con guardia para defenderte vale no está mal pero el aumento que veo que es muy lento es que que sigue limpio la mesa en turno 8 pero es que en turno 8 amigos yo creo que te han reventado la cara por lo menos por lo que estamos viendo ahora el meta juego ahora mismo en turno 8 si no te han reventado la cara te la van a reventar y que limpias la mesa entera y si que deja un bicho pero no sé no la veo suficiente me pasa con todas las cartas de esta de rito de tierra que no están mal pero es que eso no son suficientemente buenas no creo que el arquetipo cuaje en rotación pero bueno al menos están sacando cartas lo están intentando yo no sé si lo hacen a post up no lo sé no sé la carta no está mal pero no me parece demasiado buena me parece que ese área lleva muy tarde caballero espectral esta sí que me parece muy curiosa e interesante por 2-2 elección caballero de coraza mágica que es un 2-4 con guardia y caballero cadavérico que es un 3-3 con robo de vida aumento 6 invoca una copia de la carta elegida así por 2 tú te pillas una de las dos cartas que no está mal y por 6 lo invoca y creo que eran costes 4 así que está pagando un coste de un coste 4 pero no es una carta está bastante bien me parece me parece muy chula además de lo que me parece muy chula porque a un 2-2 por 2 y te genera valor te genera una carta para luego y eso está muy bueno yo esta sí la veo buena carta y supongo que sí que se jugará no veo esto es una elección bastante interesante muchos costados de nigromante y bueno otro costado de nigromante que yo considero que está bastante bien dragón de bola rocas por 4-2-5 con guardia evolución obtiene más 3-0 si furia se ha activado un 7-7 por 4 si tiene la furia activa con guardia y que no hace nada más es muy grande y muy barato tiene mucha vida tiene mucha vida es como el león legendario que tiene un 2-5 con guardia pues lo mismo pero en dragón y con una habilidad extra cuando evoluciona no me parece una gran carta la verdad no la veo en el mazo de mazel la meterá porque hay que meter una copia de cada y ya está carta de arena grandeza de titán por 2 un hechizo inflige 5 daños a uno de los combatientes enemigos con menos fuerza de ataque esta es una carta muy interesante esta es una carta que puede matarte lishana si están dañada por 2 por ejemplo puede estar bien pues puede matarte ahora no me vienen no sé vidas dañadas también quizás también les puede matar por 2 creo si está dañada la haría 3 no está mal me parece una carta curiosa curiosa un renoval por 2 que puede llegar a ser 5 a bichos con un ataque también combina con esa sinergia de reducir el ataque no le reduce el ataque a jugar el hechizo quizás van por eso por ahí dos tiros yo eso no sé si va a funcionar bien pero individualmente como removal un removal que por 2 puede llegar a ser el 5 aunque sea el atorio está muy bien así que ese arquetipo que he dicho de control de forestal yo creo que sí que va a aparecer bueno pues hasta aquí todas las cartas de hoy ha sido un poquito más largo bastantes cartas que se me habían juntado espero que os haya gustado recordad que el día 27 ya tenemos aquí las cartas así que ya mismo estamos aquí abriendo sobre si os ha gustado el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para hacer consumos nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós